Hay nuevos requisitos para los ecuatorianos que quieran ingresar a México. Ahora se les solicitará una serie de documentos de manera obligatoria antes del abordaje y de la llegada al destino final. Estos son el boleto de regreso pagado impreso, pues ya no se aceptará capturas de pantalla en el teléfono celular. El comprobante de pago del alojamiento también en físico. O de ser el caso, una carta de invitación suscrita por la persona que invita con copia de su documento de identidad e incluyendo el compromiso escrito de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha que dice el pasaje de regreso. También una prueba de que cuenta con los recursos económicos suficientes como para cubrir el periodo de estadía en México. La aerolínea a través de la cual el ciudadano ecuatoriano quiere viajar hacia México es la encargada de controlar que ese ciudadano pueda presentar esta documentación en regla. Todo esto además del pasaporte con al menos seis meses de vigencia. Están buscando que las personas que ingresan a ese país lo hagan pues con fines legales, es decir, para turismo, viajes de negocios. A ver, mencionar que como turista el ecuatoriano podrá tener una permanencia de 180 días en México y en caso de requerir más tiempo o de querer realizar otras actividades como estudio o trabajo, deberá solicitar una visa. México se ha convertido en el segundo destino de viaje de los ecuatorianos, pues desde noviembre de 2018 el país eliminó el requisito de visado para que los ecuatorianos puedan ingresar. En lo que va de 2021 se han registrado más de 88.000 salidas desde Ecuador con ese destino. Solo en julio 22.218 ecuatorianos viajaron a México y 6.564 retornaron, es decir, 15.654 se habrían quedado en territorio mexicano. Una ola de re-inmigración porque estamos viendo que los migrantes retornados son los que han vuelto a re-inmigrar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos días atrás ya informó sobre la gran cantidad de ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados de ese país. En julio fueron 17.384 compatriotas, lo que significaría que más de 500 ecuatorianos por día fueron encontrados en la frontera con México. Intentando cruzar un río grande, intentando cruzar el desierto de Amazonas. Pisa María Heredia, 24 horas.